Tenemos la final del abierto de Queens Es en la segunda categoría Donde en esta cancha 4 de Pascotenis Hoy se enfrentan Manuel Schwing Quien está ahora entrando en el plano Ahí está De negro A servicio en este momento Ante Nico, Nicolás, Nocetti Partidazo Con una Definición Pareja por parte de ambos Dos pegadores de fondo de cancha Tal vez con un Manu más efectivo Sobre ese revés con Slice Que si necesita lo aplica ahí muy bien Tiene buenos toques, buenos cortes de ritmo Ojo, no tiene solo eso Acabamos de ver Hace unos momentos Una excelente definición paralela de revés Una bola con top, fuerte Y un Nico que tiene eso También Ese explosivo Suele irse a la red si necesita Ataca Y ahí lastimó Se buscaron ambos de ese lado Con el Slice Y fuerte Logra Una buena definición Una bola complicadísima Bien baja a los pies 15-40 en el servicio Manu Y que pasó Intentó Pegarle la bola La enganchó Mordió con la raqueta Así se va al descanso No, no, perdón Digo, no al descanso Va al segundo Tramo de servicio Donde ahora Nicolás Después de él quiere Tendrá que salir a confirmar Un pasito nomás Atrás de la línea de fondo Servicio Servicio que fue largo Pero bastante Muy bien Gran piloto Jugando en la paralela Bien de vuelta en la red Hasta ahora los puntos ahí Son paránicos Con buen criterio Está yendo adelante Más confiado Si bien Manu lo hace No lo hemos visto Todavía Claro Muy bien Gran pelota Que lo encuentra Nico viniendo Le queda en los pies Entró El público Menor Complicó un poquito El programa competitivo Pero ya se acomodó Bien larga la pelota No hay que buscar Mantra eso con vida Otras dos muy buenas bolas La primera sobre los pies Ahora Profunda Para lastimarle Tal vez incomodarlo ¿Eh? Se notó Una lástima La engancha Deja una vida más Nico Y va por ahí Siempre le gusta Tirar slice Y empareja Con todo Empareja Muy bien El cantador Una excelente definición En la red Un punto valiosísimo Para este tramo Del partido Que lo tiene Intentando Manosetti Quebrar Más bien Confirmar El quiebre Tenemos una bola más Y nos vamos a ir De la cancha 4 En pasco tenis Este domingo Ya de agosto Primer fin de semana Del mes Esperando por el metro Esperando por Cariló Esperando por Próximo torneo En Tigre Ni hablar de Washington Montreal Todo lo que sigue En circuito de tenis Pero bueno Hay mucho Ellos jugando aquí Queens Segunda Con ustedes Leandro Ferrer